¡Hola amiguitos! Estoy muy emocionada de poder invitarte a que seas parte de la tercera convocatoria infantil. ¡Prediquemos! Este evento se llevará a cabo el 29 de abril en la iglesia de North Valley. Los temas serán basados en los milagros de Dios en el Nuevo Testamento y tendrás 5 minutos para exponer tu tema. Y se calificará tu vestimenta, dominio del público, el volumen y la entonación de tu voz, dominio del tema, la explosión corporal y la conclusión. ¡No lo pienses mucho! ¡Inscríbete pronto! Fecha límite será el sábado 1 de abril. Comunícate con la persona encargada en tu iglesia.